No vengo a molestarte A ver, vamos a acercarnos un poquito No, así me da quiz quiz ¿Qué pedo? ¡No mames! No tiene pilas, no manches Espero que esto sea Si se esté grabando, no sé Esa cosa mide como dos metros, no manches ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cuándo vas a acabar? ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, ya me di... ¡Vámonos también!